Edgar Kupfer-Coverwitz. Diarios de Dachau, Fragmentos. Fragmento 1. Rehuso comer animales porque no puedo nutrirme con el sufrimiento y la muerte de otras criaturas. Los rehuso porque yo he sufrido tanto que puedo sentir el dolor de los demás cuando recuerdo el mío. Me siento feliz, nadie me persigue. ¿Por qué debo yo perseguir a otras criaturas o causar que se las persiga? Me siento feliz, no soy prisionero, estoy libre. ¿Por qué debo yo causar que otras criaturas lleguen a ser prisioneras y que las envíen a la cárcel? Me siento feliz, nadie me daña. ¿Por qué debo yo dañar a otras criaturas o causar que las dañen? Me siento feliz, nadie me vierre. Nadie me mata. ¿Por qué debo yo herir o matar a otras criaturas o causar que las hieran o maten para mi placer y conveniencia? No es natural que no inflija yo el mismo dolor que, espero, nunca se me inflija a mí. Fragmento 2. Yo creo que los humanos continuarán matándose y torturándose los unos a los otros mientras maten y torturen a los animales. Fragmento 3. No veo ninguna razón para sentirnos encolerizados por lo que hacen los demás, ni por sus grandes ni por sus pequeños actos de violencia y crueldad. Pero, creo, es tiempo de sentirnos ultrajados por todos los actos de violencia y crueldad pequeños y grandes que hacemos nosotros mismos. Y porque es más fácil ganar las luchas más pequeñas que las grandes, creo que debemos despedirnos de nuestras hazañas de violencia y crueldad, por más pequeñas que sean. Debemos evitarlas, o mejor, aniquilarlas para siempre. Entonces veremos el día en que será fácil luchar y sobrepasar aún las crueldades más grandes. Gracias. Gracias. Gracias.